Ya no importa cada noche que esperé Cada calle, el laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve inestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Todo es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Tengo la cabeza en la luna Tengo la cabeza en la luna Tengo la cabeza en la luna Porque siempre Soñé Tengo una inmensa fortuna Desde que te encontré Tengo mi futuro en las manos Tengo el corazón a tus pies Tengo lo que tanto esperaba Desde que te encontré Yo nací para ti Por eso es que hoy Te vine a pedir Cásate conmigo amor Caminemos de la mano Cásate conmigo hoy Quiero estar siempre a tu lado Eres el amor de mi vida Y si te dan sobre la fuerza del sol Solo es la alegría de nuestro corazón Solo es la alegría de nuestro corazón Y si es que en los cielos Nos llengan de estrellas De luz y calor Tú eres la alegría de nuestro corazón Tú eres la alegría de nuestro corazón Y si te dan sobre la fuerza del sol Y si te dan sobre la fuerza del sol Y si te dan sobre la fuerza del sol No nos vienen a recibir el sacramento Y si te dan sobre la fuerza del sol Y si te dan sobre la fuerza del sol Y si te dan sobre la fuerza del sol De pensamiento Parada Obra Obvisión Ante Dios nuestro Santo Dios todo poderoso Tenga misericordia a nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos De luz No recuerdo si me pregunté 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 Si me la querí mucho Si me la querí mucho Y tú me quieres mucho ¿Ya sabes? ¿Ahí? El supuesto El sacramento del matemodio Es hasta que ellos Bajarse El segundo Todos Vamos y se ha dotado Hoy se acabó Dada Y vamos a ver Y vamos a ver No No Pues qué hermoso es muy orgulloso y gratificante para ustedes como esposos porque dar este paso es el signo de que realmente se quieren y se aman y es gratificante también para sus papás que ven a sus hijos que están casados en la iglesia que van a ser vio culto pero que se casen con madurez y vieja es una situación muy grande sin duda sin duda Dios nos ha bendecido van a traer su familia, los más serios, hermanos estamos aquí contra la batalla de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio entre el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente Cristo bendice con abundancia y el amor con lugar y Él nos consagró un día con el sábado octubre los enriquece hoy y le da fuerza con el sábado norteamontia? sí 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 pensé que no hay una leyose y no hay una ley que no hay una ley que no hay una ley que no hay otra ley bueno ¿está dispuesto a ser Movement en el matrimonio en la tecla su vida? sí ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsablemente y hermosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¿Están dispuestos? Sí Así pues, ya que queremos traer entre ustedes la alianza santa de la tribuna una santa de la tribuna, una santa de la tribuna, una santa de la tribuna Yo, José Antonio, te acepto a ti, Cristina Agobre, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas de amarte y respetarte todos los días de vivir Yo, Cristina, te acepto a ti, José Antonio, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de vivir El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob El Dios que vio a nuestros primeros pasos en la raíz, lo cumplió este consentimiento que ustedes han prestado en la iglesia y en Cristo los autores de su visión de manera que lo que Dios ha unido nunca nos separe de la locura Bendigaos al Señor todos, tengo gracias a Dios Tengo gracias a Dios Vamos a pedirnos todos los paradigmas que hay alas y anillos nada más Bendiga estos anillos que van a entregarse en un valor enseñar de amor y de fidelidad porque su Cristo nos enseñó Cristina Gómez, recibe este niño como un signo de amor y de que siempre le seré fiel en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendice Señor Cristina Gómez, recibe este niño como un signo de amor de la bendición de Dios y del inviado que te tendré de que no te falte la bendición José Antonio, yo lo agradezco como prenda de la bendición de Dios y ensilando los bienes que vamos a buscar Muchísimas gracias a mis hermanos José Antonio y Cristina que acaban de celebrar con gozo su matrimonio y después de esta bendición que nos veremos todos le rogamos, oyemos todos le rogamos, oyemos Dios nuestro tuvo que conformar tu compromoder, lo hiciste todo en la edad y desde los principios de la nación moderaste a Roma y a la mujer a tu madre y semejanza y construiste a cada uno como ayuda y compañía y separarme del otro de modo que no fueran dos seres según nosotros enseñándonos que nunca es ilícito nunca es ilícito separado porque no hiciste un bien Dios nuestro tú que en uno un vecino maravilloso consagraste tu unión con tu papá para que ayudara a ella en la unión de Cristo y de la iglesia Dios nuestro tú que has querido la unión de la mujer y has bendecido a esta comunidad establecida desde el principio con la única visión que no fue abolida ni por la pena del pecado del tribunal ni por el castelo del tribunal voy a apuntar a estos hijos cuyos que unidos tras el pongo que que tu bendición los acompañe envían sobre ellos la gracia al Espíritu Santo para que tu amor de rabado en sus corazones los haga agradecer fieles a su alcance de tu lugar consente a tu hija cristina el voto del amor y de la paz y que siga siempre en amplio el ejemplo de las santas mujeres cuya arrobas con claras con duda que cumplen en ella el corazón de su esposo y que reconociéndola este compañero de igual dignidad y alegría de la vida y de la gracia la respete verdaderamente y la hable siempre con el amor con que Cristo aún así inglese y ahora Señor te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a los mandamientos y que fieles a un solo amor sean ejemplares con la infelidad de sus costruencias que por bendecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos sean segundos ser hijos padres en las chaves vean a los hijos de sus hijos y tras tu vida la enseñanza feliz alcanza la felicidad de los justos en el reino de los cielos porque su Cristo nuestro Señor puede tomar el ciclo de esta noche no sabes que crecer porque no tienes la materia sale tu vida sale tu ser pero que Dios te bendecirá ofrece tus sueños e ilusiones tus triunfos y fracasos tu oír paz mi canción que bien agradecerte si Señor te pedimos que nos acompañes en esta nueva tapa de su vida como esposos no lo crees que hay la interpretación y vive la luz del mar con el jugo de la campana de la tierra que nos acompañe y vive la luz del mar 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 de piedad de nosotros, la paz. Volvemos a los propiedades, por favor. ¡Vamos! 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 José, José, tú que nos has permitido participar de tu mesa, José de Señor, José Antonio y Cristina, que acaba de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre y pides a ti a dar testimonio de tu amor ante los hombres por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. José Antonio, Cristina y Cristina, que el eterno Padre los conserven unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezcan su paz. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos de la muerte de Dios en el mundo, para que los pobres y admitidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con granitud algún día en la casa eterna del Padre. Amén. Amén. Y que a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseas a ustedes permanezcan para siempre. Amén. 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 No es de Dios, hermano, no conoce el corazón, por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para entrar al rey Dios. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para entrar al rey Dios, al rey Dios. Gracias. 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 Gracias por venir. Gracias. 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 y Francisco el aplauso que se escucha que son los padrinos del ahora vamos a recibir a los 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 y al fuerte que se escucha así mismo recibamos de Jarras ella es Cristal Carlos Ortiz los padrinos de Sofía Gómez Gómez fuerte fuerte de honor Yanet Martínez Gallardo Gallardo Yadesis Morales Joel Díaz fuerte ahora sí vamos a recibir de la novia señor la señora les cuente el aplauso vamos a recibir a los papás vamos a recibir a los papás vamos a recibir a los papás Olga Heredia Ricardo Vázquez el novio el señor esposa Graciela escuché esas palmas los papás del novio y ahora sí vamos a recibir los novios de esta recibamos con un fuerte y antonio las palmas los novios y ahora sí vamos a darles un y ahora sí vamos a ir y tan muy y y y y y y y y No me suena Y se me rasgó la que Te amaré No quiero ser Despertar No me suena Ya voy Tu sonrisa Nunca Se oye Tu sonrisa No me suena Es que me Te amaré Hoy tan feliz Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Pasado por Dios Te amaré 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 ¡Gracias! 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 Dejaré Mito sentido A ti A ti precioso Es Tu amor Pensamiento A mi vida Que te quiero Eres A mi vida A ti A tu Dejaré A tu A tu Lo Yo Lo Pon Centro Pe territories Pues como Tiene sobre Porque Tiene que amar En el tiempo Me abandonas Por otro amor 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 No el alma No, donde la poblen Sonido Y la espalda No lo es en el corazón No el amor ¡Y si una espalda No lo es Escómo Zene Luma No lo es Primeras Siempre Estamos Luma Muchachas bonitas, muchachas preciosas, bailando la cumbia, se ven que la gozan. Esta cumbia no es como ganan, esta cumbia es el que ganan. Esta cumbia no es como ganan, esta cumbia es el que ganan. Esta cumbia no es como ganan, esta cumbia es el que ganan, esta cumbia es el que ganan. Esta cumbia no es como ganan, esta cumbia es el que ganan. Esta cumbia no es como ganan, esta cumbia es el que ganan. Esta cumbia no es como ganan. Esta cumbia no es como ganan, esta cumbia es el que ganan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.